Música Hola como estan aqui gente de youtube de nuevo su amigo Fatality Gamers 4 En este video pues vamos a ver este video es un tanto extraño Ya que por mientras de que hablo y todo ese pedo le voy a dejar una foto de lo que seria Representando al clan, reclutando gente, seguimos reclutando gente Ya casi llegamos a las letras rojas Pero bueno ese no es el tema de hoy El tema de hoy es el video en el que nosotros nos encontramos con un vato Ese vato va para el competitivo la verdad impresionante como juega Tenia, bueno les voy a contar Teniamos rato ya diciendo no que ya me estoy aburriendo de este juego Ya no, bueno no estaba aburriendo del juego Sino que ya estamos cansados ya no queriamos jugar mucho Lo mas queriamos esperar a que el VAS que estiqueara lo nuevo de ahí Y pues ya dijimos no que si vamos a darle no vamos a jugar con todo Pero algo es algo cualquier punto que nos den no son buenos Y que la partida anterior a esa nos encontramos ese vato que malisimo Bueno no era malisimo sino que no era bueno ni malo Estaba entre medio y como de que ya estamos jugando bien Y no lo pudimos ganar y no nos pudieron ganar Pero yo lo dije platicando con mi amigo el VAS y pues no lo tenia muteado y pues escucho y me empezo a tirar de todo y ya me quede con no manches Entonces ya pasado eso en la otra partida nos dijo que nos iba a ganar Que era el mejor y que todo el pedo Traia un amigo que estaba grite y grite que lo mataban ahí en el video van a escuchar y todo Y pues no, eso es todo lo que venia a decir Les voy a dar un consejo Si eres bueno no presumas porque siempre va a haber mejores que tu Si eres malo mucho menos porque si te metes en el chile vas a estar No vas a saber ni donde meterte cuando te ganen Y pues eso seria todo, toda la explicacion de hoy Los voy a dejar con el video Les pondo una pequeña música de fondo Pequeña, pequeña que casi no se oiga Porque este video si tiene audio te juego Ok El amigo FatalityGamers4 se despide Chao Como estará el clano we Ya, de un like No, se me olvidó, de hecho siempre tengo una de asalto y una Hombre loco Mira, dice que somos unos gamberas Ya ves los que están en la esquina de arriba Ah, no me dejó paso este we Mira, yo loco Con que les gané a mover Hola, qué tal Ah, qué tal Ay, qué tal Yo pienso, que se está pegando la campeona maestra, ¿eh? No lo había visto Uy por la Ahorita si los dejamos en bancarrota Hay que estar empezando a bostezar así como que Wey y eso que no estamos jugando así con pilas A ver si es muy chido, a ver si es muy sabroso A la pandilla sola para poder Ah no, que estoy nuevo atrás Ahorita si los dejamos en bancarrota Ah no tenía bala ya Ah no tenía bala ya Ahorita si los dejamos en bancarrota 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 Sí, al общем de下來 nochmal el mercado Ahorita si los dejamos en bancarrota Y la fama si los dejamos en bancarrota Que me marquen todo lo que quieran, que lleguen los chingos Verga no son mentira wey Puta madre Que susto me dio Le vi la cara y fea Ah entre dos Y capturamos agua Si hermano Si llego Vamos 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 Este Este tambien Mira se como buen avantage Si Otra vez que acabo de estar ahi Un momento Uy Uy Me jodieron los chingos eh Ah Cuidado aqui, cubra las escaleras Dos Dos Fui limpio de ahi wey, sin ninguna bala Si cabral Uy wey, se va a quejarme porque lo estoy matando cara a cara eh Y eso que no estamos jugando a todos lo que tenemos wey Por eso... Estaba diciendo que... Yo por ejemplo te voy a bostezar Yo tambien, no Merga loco, no le di ninguna bala Deberíamos haber jugado anterior en esta partida, no? No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Quedaste arriba de mi, no? Y mira estoy cansado, estoy cansado Estoy aburrido de este juego Y así no me ganas, es en serio Y aunque estamos jugando bien No Ni cuando estabamos jugando así tranquilón A ver Esto va para Youtube Esto va para Youtube El niño competitivo de PC3 Ajá, el niño competitivo para PC3 Para Youtube ¿Qué te parece? Buen título, no? Ok, con esto voy a subir otros 10 suscriptores, lo mas seguro No 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 No